Futbolista profesional se declara gay y pide matrimonio a su novio en el estadio. Josh Cadallo, futbolista australiano de 24 años, quien contó que es homosexual a través de un emotivo video en el año 2021, ahora le pidió matrimonio a su novio sobre el césped del estadio del Adelaide United Football Club. Próximamente, marido y marido expresó el jugador por medio de su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías en las que se muestra cómo sucedió la propuesta de matrimonio a su futuro esposo. ¿Qué opinas? ¡Gracias!